La pandemia del COVID-19 ha desencadenado un justificado sentido de urgencia y emergencia sin precedentes en la movilización de los recursos mundiales para la seguridad humana. Sin embargo, el sentido de urgencia con el que nos enfrentamos a la inmediatez de la pandemia del COVID-19 puede ocultar la vulnerabilidad social endémica ocasionada por instituciones poco pacíficas, injustas y débiles a nivel mundial, estatal y local. Durante mucho tiempo la familia mundial había asumido una pseudoinmunidad hacia la violencia estructural y las estructuras injustas como se recoge en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Sin embargo, el COVID-19 ha dejado claro que existe una fuerte correlación entre el Objetivo 16, el COVID-19 y la seguridad alimentaria del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. No se trata de un juego de cifras con los números 16 y 19, se trata propiamente de personas. La familia humana que está simultáneamente copresente en ciudadanos que han de ser considerados a la vez globales y locales. Ciudadanos locales. Es necesario crear un nexo entre las perspectivas local y global, que nos lleve a esforzarnos en aplanar la curva, tanto la del COVID-19 como la de la violencia estructural. Al igual que los mercados húmedos de Wuhan han tenido un impacto devastador en los mercados de valores de Nueva York, también los mercados de ganado de la misión de Nganemara, en Isiolo, Kenia, pueden tener un impacto directo en los mercados de valores mundiales. No estoy tratando de establecer una falsa equivalencia entre el escenario de mercado húmedo de Wuhan y la misión de Nganemara. Lo único que quiero subrayar es la urgencia de tratar a las comunidades de pastores vulnerables de las lejanas periferias de Isiolo, Kenia, con la misma dignidad y de manera tan equitativa como los directores generales de los mercados bursátiles de Nueva York y Londres. Esto puede parecer anormal a primera vista, pero la anormalidad, tanto como concepto como proceso de comportamiento y de pensamiento, es lo que el COVID-19 ha trastocado y ahora es la nueva normalidad. COVID-19, el ecualizador final, ha revelado una vez más que Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido y nuestra catequista de la misión de Nganemara, En Isiolo, mamá, Francisca, Mpagiani, son, después de todo, simplemente humanos y vulnerables de múltiples maneras. La forma más sostenible de salvaguardar el bienestar de ambos, a pesar de su diferencia económica, geográfica y de estatus, es colaborando en la reconstrucción decidida y estratégica de las instituciones y estructuras débiles e injustas propias de sus contextos. Las comunidades de pastores de Isiolo están tratando de hacer frente a la nueva realidad que se ha introducido en sus mallatas, chozas tradicionales de barro y zonas de pastoreo gracias al COVID-19. La gente que durante mucho tiempo había deseado ver, ha llegado. El gobierno tiene ahora una presencia institucional a través de personas prestadoras de servicios. Es ahora cuando los ve cruzando sus caminos inaccesibles. Se esfuerzan por comprender por qué el gobierno interfiere con el único capital que les queda, es decir, el capital social, insistiendo en el distanciamiento social. No entienden por qué el resto del país se queja amargamente del aislamiento, mientras que ellos, durante mucho tiempo, han vivido en silencio, en un aislamiento económico y de desarrollo. Se maravillan de cómo el gobierno puede establecer rápidamente un sólido equipo de respuesta rápida para identificar, rastrear y localizar posibles contactos con el coronavirus, pero no se ha logrado identificar, rastrear y localizar el origen de la violencia, tanto estructural como prolongada, en medio de ellos. Las familias urbanas de clase media durante mucho tiempo fueron consideradas como portadoras de desarrollo. Ahora son vistas como portadoras de coronavirus y es un grupo, por lo tanto, a evitar. Sin embargo, los habitantes de las ciudades también son los portadores de alimentos, lo que significa que, una vez más, los pastores son vulnerables al hambre y a la inseguridad alimentaria. Tenemos que centrarnos en la construcción de fuertes infraestructuras sociales que hagan posible la verdadera paz. Esto incluirá instituciones sociales justas y fuertes. Nosotros, como ciudadanos locales, debemos darnos cuenta de que somos tan vulnerables y prescindibles como los grupos vulnerables de nuestro entorno y de lugares lejanos. Pensando en una paz perdurable, es necesario aplanar las dos curvas. Gracias. 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 Gracias.